muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos vamos a ver una aventura gráfica retro antes que nada antes que nada dar las gracias por supuesto a la desarrolladora por facilitarme un código y vamos a ver un usual binding oprime cualquier botón vamos a ver vamos a ver un poco todo lo que trae español y idioma de las voces incluso a inglés vamos a deshabilitarla esto y bueno movimiento de cursor velocidad de cursor vale configuración de sonido volumen general ok y los controles bien vamos a vamos al lío es una aventura gráfica sin más vamos a ver los primeros pasos vamos a ver las impresiones vamos a ver qué tal está el juego ah esto es que estarán los chavales jugando en la máquina no y de repente me cambiará imagino no vince falco que te dije pero papá que te dije que estoy castigado exacto y eso significa que nada de televisión nada de radio y nadie de videojuegos es muy retro total la música y todo tío es muy guapo estás borneando tu y los demás criminales de tus amigos hicieron volar la mitad del jardín de la señora johnson no me arrepiento de nada le hicimos con fines científicos lo siento fue un accidente no sabemos que eso es que el sodio era tan volátil ah vinieron chico listo y me alegra que te guste la ciencia pero hay mucho más que hacer con electrocutar quemar o explotar cosas entiendo el punto lo siento esto está mucho mejor pero sigues castigado así que nada de videojuegos me entiendes eso está mucho mejor pero en caso de que ya no hayan entendido me llevo estos cartuchos se llevan a los videojuegos tío pero papá oye hace falta valor para disculparse por hacer algo mal estás creciendo y estoy orgulloso de ti eso significa que ya no estoy castigado no pero reduces tu sentencia no quiero que me siga tus decisiones no tienen consecuencia porque créeme las tienen tarde o temprano tendrás que lidiar con los resultados de tus acciones recuerda tus actitudes hacia los demás son importantes de todos modos voy a cerrar esta vuelta con llave buenas noches vale empieza ya la fiesta no alguien está arrojando rocas contra mi ventana si tuviera que adivinar es nick o tony probablemente nick debería abrir la ventana para ver qué está pasando vale vale cursor vale voy marcando y voy a ver abrir ventana mirar ventana vamos a abrir ventana directamente y ahora sí miramos afuera oye vini vini cállate nick estoy castigado sí bueno yo también creo que todos oyeron nuestro un experimento cerca del jardín de la señora johnson ¿entonces qué estás haciendo aquí? ¿estás loco? la última de las porquerías que tony necesita para hacer un decodificador de señal llegó ahora por correo vamos a ver televisión codificada gratis tenemos que ir a la casa de tony no estoy seguro nick no estoy seguro nick tres palabras viejo chicas desnudas en televisión no son cuatro palabras pero vale tu ganas dame un minuto solo nada ruido puede ser que bueno tío que bueno hermano recoger nick mirar nick hablar con nick voy a hablar ¿estás seguro de que tony construirá el decodificador de señal? sí sí por supuesto probablemente quizás el punto es que hay una gran probabilidad de que hagamos películas para adultos sin censura esta noche ¿ya alguien por ahí? no hay monos en la costa ¿estás seguro para que huyas? perfecto ¿puedes abrir la ventana de la casita del árbol? o sea te puedes creer tu papá te va a encontrar todo puestullido o va a llamar a tus padres y no quiero que eso suceda ¿cuál es el problema nick? ¿eres gallina? nadie oh mira un trofeito entonces pruébalo y abre la maldita ventana de acuerdo pero no vuelvas a llamarme gallina ¿has notado? es que si no abre la ventana no puedo tirarme tío qué bueno tío es una típica aventura retro total de los años en plan 90 ahí con la música y todo tío ¿me puedes ayudar a salir? si claro salta yo te atrapó le dije esta es a Eddie Martinez se rompió una pierna esa era diferente Eddie Martinez es Gordon no es mi amigo y sus padres no conocen a los míos olvídalo no voy a saltar dame un minuto tengo que ir dentro coger algo tengo que ir dentro y buscar algo que me pueda ayudar ¿cómo que no sabe dónde está la llave tío? colgado vamos a ver aquí tío no hay cosas geniales escondidas aquí lo he leído un montón de veces me está viendo dónde está ahora tiene que haber en algún lado una llave lampra voy a encender la lampra me da un poco igual ¿no? vale apagar el interruptor juguete ¿puedo cogerlo? voy a cogerlo a ver si por este me puedo resbalar vale esto sí vale aquí sí aquí sí quizás quizás voy a apagar la luz también no me fío no va a ser que vale vale voy a utilizar eso pero claro en una polea ¿y dónde está la polea bro? no 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 voy a hacer una polea aquí tío voy a intentar hay que atornillarlo a algún sitio ostia pues es dificilillo ¿eh? es curioso ¿eh? es complicadete ¿eh? empezamos bien ¿eh? con la cama, con el póster con el armario tío ¿cómo abro el armario tío? voy a intentar abrir la puerta está cerrada la puerta está cerrada no me acuerdo pero debería estar aquí algún lugar podría estar en algún lado tío what the hell no voy a registrar la mesita de noche no lo entiendo tío ¿eh? no lo entiendo tío ¿eh? no lo entiendo tío no lo entiendo tío vale curioso ¿eh? que no sé no puedo interaccionar con nada más ¿no? no es que no puedo interaccionar con nada más tío voy a hablar con el pavo este a ver si él me busca una polea ¿no? tirolesa tirolesa directamente a la ventana del... si yo sé que me tengo que tirar por ahí pero what the hell voy a intentar darle esto al nota puedo atornillarlo se tiene que poder atornillar a algo pero es que no hay polea tío joder joder la llave del armario tío what the fuck ¿cómo está ahí la llave del armario tío? ¿quién cojones pone la puta llave del armario ahí? corregao ¿quién pone la llave del armario ahí amigo? madre mía ahí sí tiene que estar la polea ahora sí ahora sí ahora sí joder tío que guapo una aventura gráfica en plan a lo antiguo tío este es mi boleto de salida sin retorno hagamos girar esta cosa vamos a ver mira he llegado bien he llegado bien la música es muy buena tío muy muy buena a game by epic llama voy a dejarlo por aquí eh en cuanto acabe esta intro digamos game by herman lópez muy bueno eh tío muy bueno para quien quiera una para quien tenga ignorancia y quiera una aventura gráfica retro buah eso es lo que han liado por eso están castigados quien quiera una aventura gráfica retro este este es uno de los destacados del año junto al al nuevo de devolver guitar de monkey island sin duda que estos dos son las aventuras gráficas del año una nueva frontera una nueva frontera estamos recorriendo quizá estamos recorriendo quizá todos los niveles todos los donde van donde vamos a poder o donde se va a poder entrar tiene pinta ¿no? tiene pinta ¿no? oh que bueno joder tienen todo para subir en plan por enredadera oye tony estamos aquí ¿nos perdimos de algo? no la verdad que no ya que se termino de conectar la antena ¿estas seguro de que va a funcionar? ¿porque necesito la antena si estamos tratando de captar la señal de cable? instalo el transmisor en la red de televisión de la calle para que no haya unos evidentes cables que lleguen directo a esta casa y creenme este apartado tiene mucho más energía de la que necesitamos para ver el cable gratis ¿sigues teniendo esas sabanas de ponis? si, ese dibujo animado de los ponis tiene su momento y mi abuela piensa que los ponis tienen onda en fin gente por lo dicho vamos a dejarlo por aquí el juego me parece una obra de arte al estilo de los 90 de la aventura gráfica de aquella época y bueno si eres un poquito retro y si no si te gustan los retros simplemente y eres un jovenzuelo este juego es tu juego junto al nuevo que ha salido de monkey island para mi son los dos destacados del año sin duda alguna así que muchas gracias a desarrolladora por facilitarme el código el juego la verdad que me parece bastante molón no creo que vaya al platino porque va a ser bastante difícil tiene pinta de ser difícil y va a ver que tiene muchos puntos de guardado y demás pero la verdad que me parece bastante interesante así que bueno vamos a darle por aquí espero que os haya gustado si os gusta que le deis a like, comparta y que os suscribáis que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 adiós